La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza Inevitable me mata la pena que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, la mentira y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado en realidad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancias Y ni sombra quedará de aquel amor Y ni sombra quedará de aquel amor No quiero volver a verla más nunca por mi camino Distancia que nos separa me hiere su cruel destino Es muy cierto que la noche es tan larga Con mi desvelo, rayito de la mañana Tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán ¿Qué es lo que pasa en tu interior? No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota leguas Se nota leguas Se nota leguas Que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancias Y ni sombra quedará de aquel amor 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 Y ni sombra quedará de aquel amor